Cada día abrazo un poco más mi libertad Cada noche hago las paces con la soledad Ya no le tengo tanto miedo a la oscuridad Todo está bien, pero... Cuando creo ya estar lista para abrir mi corazón Vuelvo a tropezarme con el mismo escalón Caigo y solo atraigo otra vez esta situación Quiero pensar que solo es coincidencia Que no es normal tanta señal de advertencia Y poder encontrar alguien que vibre en mi misma frecuencia Con quien bailar hasta perder la conciencia En mi misma frecuencia En mi misma frecuencia En mi misma En mi misma frecuencia Voy poniendo a prueba mi centro de gravedad Más me quedo dando vueltas siempre en el mismo lugar Creo que ya me está cansando tanta ambigüedad Quiero pensar que solo es coincidencia Que no es normal tanta señal de advertencia Y poder encontrar alguien que vibre en mi misma frecuencia Con quien bailar hasta perder la conciencia Pero la verdad es que debo aceptar Que tal vez no es coincidencia Cómo liberarme y dejar de dictar Siempre mi propia sentencia Para encontrar alguien que me quita el miedo A sentir más de la cuenta Con quien bailar Con quien bailar Con quien bailar En la misma frecuencia La misma frecuencia La misma frecuencia La misma frecuencia